Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 29 minutos del día primero de septiembre del año 2022, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Maríada Alvarado. Informar que se tienen unos oficios donde solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión a la ciudadana regidora Carina González Pérez, por incapacidad de maternidad. Al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, por motivos personales. Y a las ciudadanas regidoras Rosadriana Reynoso Valera y Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado, por cuestiones de salud. Le informo, presidente, que se encuentran 12 de 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria. De fechas 18 y 29 de agosto del año 2022, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación del programa de incentivo económico para adquisición de ganado bovino, que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se apruebe ejercer la cantidad de 35 mil pesos en moneda nacional, destinada al programa denominado incentivo económico para la adquisición de ganado bovino. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se autorice incorporar al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dentro del programa Acciones Específicas de Política en Salud Pública y Promoción de la Salud, para trabajar en conjunto con la Región Sanitaria 3, Alto Sur, de conformidad con los términos y consideraciones a acuerdos del convenio. Esto conforme al dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación y ejecución de la obra, pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez, de la carretera federal 80, al campo de béisbol, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esto de acuerdo con el dictamen correspondiente. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias, para que se autorice a habilitar como recinto oficial el auditorio del Instituto Renacimiento Juan Pablo II, localizado en el circuito interior SS Juan Pablo II, casi al cruce con la avenida López Mateos de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne del ayuntamiento para rendir su primer informe de gobierno. Esto el día 15 de septiembre del año 2022, a las 18 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Y punto número 7, varios, de varios ayunos, solicitud de la fracción del partido Morena, por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está conciación en el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fechas 18 y 29 de agosto del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano, si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. De igual forma, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Regidora Susana. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos a la siguiente, que es el número 5, lectura de discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al secretario general de lectura, al inciso A, por favor, secretario. Con gusto, presidente. Del punto 5, el inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación del programa Incentivo Económico para la adquisición de ganado bovino. Que se anexan en el presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Benillo Franco Barba. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros Ediles. Con su permiso, presidente. El día de hoy, solicitamos ante este pleno, la autorización de las reglas de operación del programa Incentivo Económico para Adquisición de Ganado Bovino, las cuales tienen como objetivo mejorar los niveles de productividad del sector agropecuario en el municipio. Dichas reglas consisten en apoyar con siete mil pesos a los cinco compradores que adquieran los lotes de ganado bovino subastados con mayor valor y que acrediten ser ciudadanos o agropecuarios del municipio. Dicha subasta se llevará a cabo el 17 de septiembre del presente año en la expo ganadera bajo el nombre subasta Crialtos. ¿Es cuándo? Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación o pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueben las reglas de operación del programa Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino, que se anexa en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita, primero, se apruebe ejercer la cantidad de 35 mil pesos moneda nacional destinada para el programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino, en el que se apoyará con 7 mil pesos moneda nacional a los cinco compradores que adquieran los lotes de ganado bovino más costosos subastados dentro de la subasta Crialtos, la cual se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre del año 2022, de conformidad a las reglas de operación establecidas para este programa. Y segundo, el recurso se ejercerá de la partida 441 Ayudas Sociales a Personas, proyecto con cédula presupuestal 64, capacitación, asesoría y apoyos al productor agropecuario del presupuesto de egresos del año 2022. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene un solo voz. Gracias. Con su permiso, presidente. Compañeros, buenas tardes nuevamente. Bueno, en este punto se solicita, se apruebe ejercer la cantidad de 35 mil pesos para el programa Incentivo Económico para Adquisición de Ganado Bovino, el cual se toma de la partida 441 Ayudas Sociales a Personas, del proyecto de la cédula presupuestal número 64, del presupuesto de este año. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano y si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba ejercer la cantidad de 35 mil pesos destinada al programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que, primero, se autorice incorporar al municipio de Tepetlán, de Morelos, Jalisco, dentro del programa Acciones Específicas de Política en Salud Pública y Promoción de la Salud, para trabajar en conjunto con la región sanitaria número 3, Alto Sur, de conformidad con los términos, consideraciones y acuerdos del convenio que se anexa al presente dictamen. Segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, María Dolores Aceves González, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Yuliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, y Marco Antonio Isaac González, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, regidores, y secretario general, respectivamente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, en el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Primero que nada, el solicitar que se quiten los nombres de los regidores que no asistieron a la actual sesión, para que no queden los nombres en blanco sin la firma, y no afectar al convenio o a la incorporación del municipio con Secretaría de Salud. Por otro lado, también están en dos hojas atrás, en su legajo, tienen lo que son las consideraciones y el acuerdo, que también me gustaría que quedara plasmado en el convenio que vamos a dejar con Secretaría de Salud. También hacerles una síntesis, porque también se les mandó a sus correos electrónicos a todos los regidores, una guía para las autoridades municipales en materia de salud pública y local. Más que nada, lo sinteticé para que supieran un poquito de lo que trata esta incorporación con Secretaría de Salud, que es el tratar los principales problemas de salud pública, como son enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, las enfermedades transmitidas por vectores, que es el dengue, el chingongúa, creo que se llama, también la desnutrición y el embarazo y el programa resalta como función fundamental de la promoción de salud lograr la modificación y determinantes que afecten a la salud del municipio. Comentarles también que lo que se pretende es certificar al municipio como promotor de salud y aparte, tiene tres fases. La primera fase es incorporar al municipio, que es esta, que es la que estamos haciendo precisamente, se construyó ya un comité de salud, esta parte ya la tenemos prácticamente hecha, se hace un diagnóstico situacional de salud, se planea y se identifica las prioridades de la salud de cada localidad para donde se van a realizar las labores y también se elaboran planes de trabajo y se asienta en una sesión de cabildo el compromiso de la implementación y el desarrollo del programa. Como les comento, compañeros, esto ya está hecho, el municipio ya está incorporado después de esta sesión de ayuntamiento. Como la fase número dos es la etapa de ejecución, que sería capacitar al personal del ayuntamiento y ejecutar el 50% de las actividades que se están checando en el comité de salud. También iniciar una certificación en un entorno o en un espacio de recreación que regularmente son los mercados los que se certifican y certificar una comunidad. Comentarles que también ya estamos muy avanzados en eso, va la localidad o la comunidad que se va a certificar va a ser la villa o San José de Basarte. Y como fase número tres sería ya el certificado, que es el ejecutar el 80% de las actividades del programa de trabajo y certificar al menos un entorno de los que estoy comentando y contar con al menos una comunidad certificada en la gestión de este ayuntamiento. De hecho, nos acompaña la licenciada en psicología Erika Flores, que me gustaría, si le pudieran dar el uso de la voz, nos explicar un poquito más sobre el tema, ella viene de Secretaría de Salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Si están de acuerdo, regidores, encerro los a vos para que nos amplíe un poquito más el punto. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, bienvenida. Ahí, a un lado de la regidora Susana, hay un micrófono. Gracias. Buenas tardes. Para aclarar un poquito los puntos que ya tenemos trabajados como Secretaría de Salud de Ayuntamiento, como les comentaba Mario, ya está iniciada la etapa de certificación del municipio, ya tenemos conformado el Comité de Salud, que ya lo hemos estado trabajando. Lo único que faltaba para poder terminar esta primera etapa es el acta de Cabildo, en donde esto es un acuerdo para trabajar Ayuntamiento y Secretaría de Salud de la mano para poder hacer las cosas más fáciles, ya que nosotros en el plan de trabajo que todos hicimos después del taller de priorización, se integran varios departamentos o varias dependencias de ustedes y pues nosotros como participación social y promoción de la salud somos los encargados de que se realicen o se ejecuten este plan de trabajo. Ahorita ya tenemos iniciado el trabajo de certificación de la villa o de San José de Basarte, este queda en este año certificado, ahorita ya estamos en la etapa de, ya orientamos a las familias, fueron 114 familias, 114 mujeres que se toman como procuradoras y agentes de salud en donde también se les aplica una cédula de vivienda como vivienda saludable y se les orientó sobre temas de salud, fueron 10 sesiones para estas 114 familias. El siguiente punto a tratar sobre San José de Basarte es la certificación de un espacio para San José de Basarte, se tomó la placita a un lado de la parroquia y nada más falta adecuar algunas cosas que viene en una cédula también que ya se está revisando y se va a comentar con las dependencias necesarias para hacer los arreglos adecuados y en octubre estaremos certificándolo y haciendo el acto protocolario con los personajes del Estado. No sé si tengan alguna duda, básicamente el acta es solamente para tener que ustedes estén de acuerdos como regidores, presidente municipal, síndico y secretario que vamos a trabajar en conjunto secretaria de salud y ayuntamiento. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor. Digo que es importante también mencionar que esto ya se viene trabajando desde que inició la administración. Únicamente faltaba el acta para que se dieran las formalidades prácticamente. es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Preguntar nada más, regidor Mario. ¿Esto va a implicar algún gasto extra para el municipio de lo que se tiene presupuestado o es nada más la aprobación y el apoyo logístico o qué tipo de apoyo pudiéramos o se compromete el municipio a dar en este programa? Prácticamente es apoyo. Ahora sí que trabajar por la salud del municipio pudiera haber un gasto en algún tema de bacheo en algún tema pero que son parte de lo que tenemos que arreglar de todas maneras como municipio. No sería algo extra. Y capacitación. Gracias, regidor. Adelante, por favor. Mencionar también que este trabajo de certificaciones durante la administración durante los tres años ya venimos trabajando desde que ustedes entraron y para poder mencionar algo sobre los gastos o costos esto se va a lograr necesitamos que el municipio esté más orientado en temas de salud por eso durante o mediante el plan de trabajo que se realizó les voy a comentar rápidamente los cinco problemas que se van a abordar es enfermedades cardiometabólicas de este proyecto está a cargo la doctora María Idione Maldonado que es la directora del centro de salud de Aguilillas salud mental con el licenciado Jairo González director de desarrollo humano y social educación sexual por la doctora Silvia Delgadillo encargada de programas de servicios amigables de centro de salud de Aguilillas adicciones por Víctor Manuel Esqueda de coordinador de capa y educación vial por el doctor Juan José de la Torre y de la Torre coordinador de participación social este estos proyectos se van a trabajar hasta el término de la administración muchas gracias alguna otra pregunta o comentario regidores adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más este tipo de acciones específicas de la política en la salud pública y promoción de la salud de lo que acabas de mencionar esos cinco proyectos esos cinco trabajos porque habla de acciones específicas de política en salud pública o sea esos son ahorita los cinco temas que se manejarían en esta administración si es el plan a partir del diagnóstico se hizo un diagnóstico situacional en la primera etapa después de ahí ya que se sacó el diagnóstico hicimos un taller de priorización en donde se priorizaron estos cinco problemas y en base a estos cinco problemas se realizó un plan de trabajo que son los que se van a trabajar muchas gracias gracias presidente gracias regidor alguna otra pregunta observación si no hay ninguna les pido entonces levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza incorporar al municipio de Tepatirán de Morelos Jalisco dentro del programa acciones específicas de política en salud pública y promoción de la salud para trabajar en conjunto con la región sanitaria tres altos sur de conformidad con los términos considerados y acuerdos del convenio conforme al dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de importante que quede también que nada más firmen los que estamos presentes por favor es cuanto gracias regidor en cuanto al presente dictamen así se muestra adelante secretario con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación del proyecto licitación y ejecución de la obra pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez de la carretera federal 80 al campo de béisbol en la delegación de Pegueros en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de hasta 10 millones 930 mil 868 punto 63 pesos nacional segundo que dicha obra se apruebe con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación las 50 mil 300 participaciones federales y tercero de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se autorice a la dirección de desarrollo urbano obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución y supervisión respectiva de las obras antecitadas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar de las martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene un solo voz gracias presidente como lo escuchamos se solicitó por parte de la dirección de desarrollo urbano y obra pública a la comisión que preside su servidor se presentaba ante el pleno la creación del proyecto antecitado con el fin de licitar y posteriormente ejecutar el mismo además mencionar que dichos recursos son de participación federales y que la selección de este proyecto fue en relación a las necesidades detectadas por la dirección de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con la delegación de peguero es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor gerardo gracias presidente con su permiso y buenas tardes nuevamente obviamente votaré a favor de la construcción o la realización de esta obra pero también comentar que en Tepa existe una avenida o una calle que es muy importante y que beneficiaría me imagino al número de personas que van a beneficiarse en esta obra que es la continuación de la calle esa ordinaria blanca que conecta al periférico este casi me imagino que es el tramo parecido a a lo de esta calle o avenida que se va a construir igual para que se tome en cuenta en las próximas este sesiones de obra pública porque transitan aproximadamente 500 personas diarias por ahí que van a las diferentes rancherías que comunica a la ranchería de Ojo de Agua de Latillas lo que es Picacho todo te va hasta Ocotlán o Tototlán por ahí entonces es una avenida muy importante y que sería también muy benéfica para la gente de Tepatitlán además hay un punto muy peligroso que es el cruce del periférico y esa calle donde hemos estado gestionando presidente y lo vamos a hacer también contigo el buscar traer recursos del gobierno del estado para construir una glorieta parecida a la que está rumbo a San José de Gracia porque hay un estudio o un dictamen de protección civil donde este cada 15 días aproximadamente o 22 días hay un accidente entonces para que se tome en cuenta regidor y presidente esa petición muchas gracias presidente muchas gracias regidor con todo gusto agregamos posiblemente ya está pero la agregamos para revisarla dentro de la comisión de obra pública dentro del listado de calles y proyectos que se tienen igual anunciamos hace tiempo que iba a haber obra para todas las las delegaciones y también la agencia municipal ya con este se presenta una obra importante que se realizaba en Pegueros que ha sido esperada desde hace desde hace muchos muchos años y bueno al igual que de importancia que como menciona la regidora la cordillera blanca que igual revisamos a ver si es posible que la que la podamos programa pero en fin son muchísimas calles en Tepatitlán que están en esta lista y que requieren de intervención algunas desde una carpeta asfáltica hasta su intervención completa desde bases drenajes concreto hidráulico etcétera que se estarán presentando y comentarle respecto al cruce de creo que es el crucero Tototlán que menciona está en comunicación ya desde hace algún tiempo el director de tránsito municipal y algunos compañeros de obra pública realizando las gestiones no solamente de ese crucero sino de los que se presentaron como más peligrosos en el municipio de Tepatitlán que ese efectivamente es el número uno en cuanto a accidentes viales y muertes desgraciadamente es el número uno seguido por el de la avenida Colosio que es el segundo en cuanto a número de accidentes y se está en este caso pues presentando la documentación esaria para que en su momento como municipio podamos intervir ya lo mencionó usted una de las soluciones posibles porque pudiera haber opciones pero una de las soluciones posibles pues sería una glorieta se mencionó en lo en lo particular hace poco lo hablé con el el encargado de de las carreteras estatales mencionaba el tema de colocar señal ética en el en el lugar balizamiento etcétera lo cual mencioné pues adelante pero pues no creemos que sea la solución y ya desde hace mucho tiempo pues ya se había realizado alguna vez por parte del gobierno estatal se va a revisar para que quede otra vez pero creemos que la solución o que no sería una solución en realidad de ese tema sino pasará al siguiente nivel que probablemente sería pues ya lo mencionó una una glorieta igual estamos en eso con mucho gusto lo comunicamos a todos los regidores a través de la comisión alguien quiere agregar otro comentario o pregunta regidores bueno comentarles bien lo menciona hace un momento el regidor Oscar Nelas en repetidas ocasiones en la delegación de pegueros tanto en algunos comités vecinales que hemos participado como en otras reuniones inclusive desde el año pasado que se ha mencionado pues de las dentro de las principales calles o obras requeridas por la ciudadanía se presenta esta como una de las pues de las principales o la principal puesta por diferentes comités vecinales ya que esta calle pues lleva a la preparatoria lo cual tiene un flujo considerable durante el transcurso de la semana y los fines de semana pues quien le gusta el béisbol sabe que en la delegación de pegueros es bien concurrido el tema del béisbol que lleva directamente al campo de béisbol que también es los fines de semana pues se llena entonces sería una obra importante para la delegación de pegueros una obra integral completa que contempla desde drenajes bases andadores base de concreto hidráulico son cerca de casi 300 metros lineales lo que es la calle es una obra muy muy importante para pegueros que seguramente a las próximas generaciones y a las actuales pues les va a beneficiar muchísimo igual así como en muchas delegaciones cuentas que tenemos este grandes necesidades estamos avanzando presentando los proyectos en cada una de ellas alguna otra pregunta comentario regidores adelante regida Mireia gracias con su permiso también me gustaría mencionar que esa calle también es la que lleva al lienzo charro todas las personas que no vivimos en pegueros y que no precisamente vamos y visitamos a algún pariente que se tenga ahí cruzan o atraviesan pegueros por esa calle si es de suma importancia y tienen bastantes años la comunidad de pegueros pidiendo esa esa rehabilitación en esa calle es cuando muchas gracias regidor adelante regidor Oscar y también comentar que después de varias administraciones se le pone interés una delegación como pegueros con una inversión de más de 10 millones de pesos no es poco si comparamos por ejemplo aquí en la calle Barcelona que es una obra parecida en inversión entonces se le da se le pone especial interés en la delegación entonces yo creo que es una obra que se va a agradecer estoy completamente seguro gracias regidor adelante regidor Ramón bien gracias presidente bueno pues no quisiera redundar en lo que ya han señalado pero yo creo que digo es una obra importante para pegueros nada más si recalcar que como ya lo decía usted presidente ahí básicamente los fines de semana es cuando tenemos mucha gente entre semana la preparatoria pero la verdad es que es una calle lo pongo entre comillas tipo privada porque cierra ahí lo que es el campo de béisbol tiene hasta puerta todo eso entonces como se usa normalmente de manera peatonal repito los fines de semana o entre semana los jóvenes que van a la preparatoria he insistido en la mayoría de las obras que se han aprobado de este tipo que le demos preferencia al peatón verdad que si o sea la arreglamos muy bonita a veces para los carros pero la gente a veces batalla para transitar entonces esa calle de manera particular que se le dé una importancia especial al peatón para que pues haya banquetas anchas donde puedan transitar por la naturaleza como ya decían ingreso al lienzo al lienzo charro al campo de béisbol y a la preparatoria que un alto porcentaje va caminando por esa zona gracias gracias regidor efectivamente comentarle que es una de las principales motivaciones y de las razones por las que los habitantes de la delegación de pegueros han señalado esta calle como una de las obras prioritarias o importantes precisamente por la preparatoria si efectivamente el fin de semana hay personas que se trasladan lo que es al campo de béisbol al lienzo charro inclusive la preparatoria en sábados pero entre semana pues es el mismo flujo que existe a la preparatoria de estudiantes tanto en vehículo como en bicicleta posiblemente y a pie por lo cual este proyecto es completamente integral mencionamos que es desde las bases desde abajo desde el drenaje líneas de agua bases calle por supuesto sus andadores amplios hasta completa la obra e iluminación que es importante para tener los andadores dignos para en este caso todas las personas que se curan al pie en su mayoría los estudiantes desde la preparatoria con andadores seguros e iluminados también la obra es una obra integral que contempla todo desde el drenaje bases andadores etcétera todo hasta la iluminación de la calle también se podría decir que es una obra incluyente porque se contempla no solamente los vehículos sino a la gente que en su momento recorre a pie esa calle gracias regidores alguna otra observación o comentario muchas gracias regidores si no hay ningún otro comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación y ejecución de la obra pavimentación en concreto hidráulico de la calle Miguel Gutiérrez en la carretera de la perdón de la carretera federal 80 al campo de béisbol en la delegación de Pegueros en el municipio de Patrán de Morales Jalisco de acuerdo al dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio del instituto renacimiento Juan Pablo segundo localizado en el circuito interior SS Juan Pablo segundo casi al cruce con la avenida López Mateos de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el primer informe de gobierno este día jueves 15 de septiembre del año 2022 a las 18 horas como lo disponen los artículos 29 fracción tercera y 47 fracción octava ambos de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya lo mencionó el secretario elegidores para proponerles el auditorio del instituto renacimiento Juan Pablo segundo el día jueves 15 de septiembre a las 6 a las 6 de la tarde para realizar la sesión solemne referente al informe de gobierno y esta propuesta es trabajada en base también por el equipo de comunicación de este gobierno municipal para poder realizar el informe como lo están proponiendo pues se encuentran adecuado el espacio y acondicionado para poder llevar a cabo de la mejor forma posible el día 15 de septiembre del presente año alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor bueno nada más mi duda es que bueno que sea en ese lugar pero alguna justificación algo por lo que se escogió ese lugar para este para el informe gracias regidor pues justificación no porque no existe oficialmente un recinto que sea para los informes de gobierno es la propuesta que se realiza por parte de mi equipo de comunicación que cuenta con lo adecuado que ellos solicitan para llevar a cabo el informe de forma correcta así como cada año se propone el informe en un lugar u otro digo ha sido desde la plaza hasta en el auditorio de la casa de la cultura y en otros lugares en este caso se propone este auditorio gracias regidor alguna otra pregunta comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como reciente oficial el auditorio del instituto renacimiento con pablo segundo de esta ciudad para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el primer informe de gobierno el día jueves 15 de septiembre del año 2022 a las 18 horas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a punto barrio número 1 con gusto presidente del punto 7 varios el 1 solicitud de la fracción del partido morena por parte de la ciudadana regidora susana jaime mercado para que se autorice integrarse a la comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas en la administración 2021 2024 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora susana jaime mercado tiene su voz muchas gracias presidente compañeros pues simple la petición si ustedes tienen a bien el autorizarme integrarme a la comisión de migrantes y ciudades hermanas este para llevar a cabo algunas propuestas que he platicado con la regidora presidenta mi compañera beatriz este pues someterles a consideración gracias muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario objeción yo nada más una observación ya casi está todo el ayuntamiento en la comisión bienvenidos todos espero que espero que tengan el coro pues a lo mejor pueden aprovechar la oportunidad adelante regidora pues si alguien falta de integrarse presidente adelante yo con gusto bienvenidos a mi comisión gracias regidora presidente de la comisión mencionada si no hay ninguna pregunta o comentario les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por la regidora muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado se integra a la comisión edilicia de migrantes y ciudades hermanas regidores no habiendo más asuntos vamos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 9 minutos del día 1 de septiembre del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 15 de septiembre que es el mismo día del informe y si bien lo ven la propuesta es que sea a las 12 horas porque a las 6 de la tarde es la sesión solemne que la sesión ordinaria sea a las 12 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal y a las 18 horas la sesión solemne en el auditorio Instituto Renacimiento Juan Pablo II muchas gracias a todos y buenas tardes a las 12 horas no 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 no